Piso compartido, piso dividido, mi amor. Pero seguro que viste a Cayetano quitarse la escayola. Te lo juro. A ver, Lorien, también me juraste que habías visto la Virgen del Pilar cruzando el Ebro de la mano de un alien. Pero a ver, eso fue porque mezclé alcohol de garrafón y buprofeno. Pero esta vez es distinto, estaba completamente sobrio. Lo vi como hablaba con su amigo Borja y quedaban para echar una partida de pádel. La madre que lo parió, o sea que nos está engañando durante todo este tiempo. Sí. Pues a nosotros no se nos engaña así como así, ¿eh? No. Bueno, a ti un poco sí. Sí, a mí sí. Pues tenemos que pensar algo, tío. Tenemos que pensar algo para que confiese. Sí, pensemos algo, Eduardo. Ese debe ser Cayetano. Pues mira, mejor que este aquí, porque pensar no es lo nuestro, ¿eh? Nosotros somos hombres de acción, ¿eh? Sí, 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 de acción. Así que, Lorien, vamos a improvisar algo, ¿vale? Vale, improvisamos. Hola. Hola. Ay, chicos, ya perdonaréis que llame y que no abra yo. Pero es que con la izquierda me apaño fatal. Nada, nada, no te preocupes, Cayetano. Si nosotros estamos aquí para servirte. Claro, Cayetano. Oye, ¿qué tal tu brazo, eh? ¿Alguna novedad del médico? Sí. Ah, pues mira, no se sabe nada. No sé cuánto tiempo voy a tener que llevar esto. Igual hasta tengo una enfermedad rara en el brazo. Sí, tan rara la enfermedad y tan rara. Oye, por cierto, hemos reservado para mañana una pista de pádel. ¿Te apuntas? ¿Qué decís? ¡Claro! Perdona, o sea, ¿cómo era jugar al pádel con el brazo así? Es una broma, ¿no? Sí, era una broma, claro. ¿Cómo le vamos a proponer a alguien con una escayola jugar al pádel? Claro, tú descansa, Cayetano. En cambio, Eduardo y yo vamos a jugar a un nuevo juego que nos hemos comprado para la Play. ¿A que sí, Eduardo? ¡Ah, qué buena idea! Sí, vamos a jugar a ese juego que nos hemos comprado. Sí, ¿y qué juegos nuevos habéis comprado? Pues nos hemos comprado el Gran Death FIFA. ¿Eh? Sí, el Gran Death FIFA. Es un juego nuevo que han sacado, que es la mitad de robo de coches y bancos y la otra mitad de fútbol. ¡Joder, qué pasada, ¿no? Sí, sí, y lo mejor, lo mejor, es que se pueden jugar tres jugadores. Sí, es una lástima que no puedas jugar, porque vamos a pasar, él y yo, una tarde histórica. Sí, esperad, ¿sabéis qué, chicos? Que creo que yo ya casi, casi me he curado y por una partidita de nada no pasará nada. ¡Venga, a jugar! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo ponéis? Porque no hemos comprado ningún juego. ¿Y por qué? Por dos cosas. Una, porque el Gran Death FIFA no existe. Y aunque existiera, no tendríamos dinero para comprarlo. ¿Sabes lo que valen los juegos de la Play? Jolín, que yo ya me he animado, pues ponemos otro, ¿qué más da? ¿Qué pasa? ¡Ah, la escayola! Bueno, sí, igual me he precipitado un poco, ¿no? Ah, sí, me está doliendo un poquito, sí. ¡Eh, de eso nada! Sabemos que nos has engañado y que tienes la mano perfectamente. ¿Yo? ¡Sí, tú! Y lo estás haciendo ahora otra vez. Te vi el otro día hablar por teléfono con tu amigo Borja y quedabais para jugar un partido de pádel. ¡Uy! ¿No será como aquella vez que dijiste que habías visto a la Virgen del Pilar cruzar el Ebro con un alien? Oye, ya vale de sacar esa historia, ¿no? Que aprendí la lección. A partir de entonces, el alcohol siempre demarca. No, no desvíes el tema, Cayetano. Has estado fingiendo. Reconócelo. Te juro por mi madre que yo no he estado fingiendo. Y no sé de qué partida de pádel me habláis. ¿Ah, no? Pues entonces, ¿qué hace esto en la bolsa que traías? Vale, te lo juro por mi madre. Ay, lo siento, chicos. Es que me había acostumbrado a vivir sin hacer las tareas de la casa y no sabía cómo deciros que ya estaba bien. Además, vosotros limpiáis tan bien que yo lo estropearía. ¿En serio te parece que limpiamos bien? Ojo, tío, súper bien. Pero mejor que los profesionales. Ojo, Cayetano, muchas gracias. Pero que es un truco, tontolaba. Sí, sí, es cierto. No, pues a mí truco es ninguno, ¿eh? Y ahora vas a estar recuperando todas las tareas de la casa que nos has hecho durante estos días. Se vas a pegar por lo menos un mes haciendo toda la casa. Bueno, venga, vale, chicos. Tenéis razón. Me lo merezco. ¡Un mes sin tareas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Entrae pa' aquí! ¡Hala! Cuidado. ¿Dónde se ha metido ahora? Ahí debajo, creo. A ver, cógelo. ¡Ay! 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 ¡Me has hecho otro esguince! ¡Ay! 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 Joder, macho, qué mala suerte. Mira que tenías sitios para tirar la mesa, ¿eh? Y lo tuviste que hacer en el pie de ese. Ya lo siento, chicos. Oye, en cuanto pueda, os ayudo con las tareas de la casa. Según el médico, esto no va a ser más de tres meses. ¿Qué? ¿Tres meses? ¡Se acabó! No puedo más. No lo aguanto. Adiós, mundo cruel. Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, tío! No os preocupéis. Estas lágrimas no son de dolor. Son de alegría. Pero... ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿Pensáis que voy a estar yo solo limpiando? ¿O qué? Lo tenéis claro. ¡Ah! 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 ¡Pu! ¡Ah! ¡Estáis locos! ¡Piso compartido! ¡Piso dividido, mi amor!